es el truco de modiar del taller de los vehículos del cliente y nada pues lo primero sería entrar al búnker y salir sin auto, o sea, sin un auto propio pidan un buzzard o algún auto que no sea de ustedes y salen y entran y pues cogen el buzzard y se van para el taller bueno bueno también otra cosa así ya parte del vídeo he visto que me preguntó bueno me preguntaron como dos tres veces de cómo hacía drift si ya no se podía porque pues los que no saben después del dlc metieron como un mini parche como para que los 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 autos que hacían drift no hagan drift no sé, no entendí muy bien por qué pusieron eso pero realmente pues ya no se puede hacer el doble clutch y como que el drift en los autos de dlc pues son como muy lentos y no sé o sea ya no se puede hacer mejor dicho es complicadísimo de que se puede se puede pero pues te salió un drift bastante lento bastante como molesto y salió este truco de modiar y yo dije vamos a probar y les digo que estos autos que no son del dlc o sea cualquier auto que no sea del dlc va bastante bien haciendo drift es muy chistoso porque le pones las ruedas a estos autos y ya quedan muy o sea derraban bien no sé es muy chistoso y no sé si lo arreglarán o terminarán de dañar el drift pero pues por el momento yo estoy haciendo drift con autos que no son del dlc y me la paso es modiando ahora porque porque me toca para disfrutar seguir disfrutando del drift pero pues nada ya 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 se aprendió y el truco pues es bastante sencillo pero pero si es muy no sé me pareció medio raro lo que hicieron porque solo afectó a los autos de del dlc y así también pues otro problema es que esas ruedas corren más y y los autos van más rápido y no sé es muy loco esperar a ver qué pasa porque ya mucha gente pues le está poniendo las ruedas de de drift a los autos pues no hacer drift sino hacer como el los 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 las carreras de larga distancia y todo eso hablaba con un amigo sobre eso porque corren más o sea tú no lo veas o si las carreras que son sin ayuda y y con ruedas de de coso en una recta te vas o sea muy lejos y nada solo quería decir eso bueno aquí me salieron dos autos el porque no esto ya toca que con los otros que te salga no es con cualquier auto realmente pero pues ahí van rotando entre supers y todo eso también que pues tienes que tener plata porque tienes que comprar el auto yo mayormente lo hago con autos baratos y cuando veo alguno caro pues lo hago que me gusta por ejemplo lo hice la vez pasada con el gp1 y bastante bastante bien me fue bueno ya aquí tienen que ir a buscar un auto que tenga las ruedas de menor agarre pues si tú no tienes ninguno así te recomiendo el remus o algún auto pues del dlc anterior que se pueda poner esas ruedas y ya pero yo yo por ejemplo tengo 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 varios y pues lo hago con cualquiera pero realmente pues el remus fue el primero y ya 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 tengo los los de tracción así tienes que fijarte que la tracción esté así poca pues para que no no sé no no te no te pase que no le pongas nada porque que ha pasado bueno se modifica se modifica cualquier cosa ponerle otro color otras ruedas o algo bien como lo de los los espejos y ya de ahí nos vamos al otro auto corremos 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 y yo quiero el o el rubro este no sé es descapotable de pronto queda queda estilo le dan pausa gta actividades jugar actividad creadas por rockstar misiones y un trabajo de titanes cuando ya estén ahí pues se salen le dan salir aceptan y apenas aceptan le dan flechita a la derecha así espamean flechita a la derecha así espamean flechita a la derecha y ya pues se le pasa las mejoras del auto que pasamos al auto que que pues está aquí y ya nada más tienen que comprar el vehículo y listo y meter pues al almacén de taller entonces yo lo reemplazo por la rofian que no me gusta y puedes tener el espacio libre o un auto que quieras como perder y ahorita pues llega el auto y listo es así de fácil y y y nada y o sea realmente es muy chistoso que no le tengo que hacer esto para poder hacer drift porque con los autos que se hace drift estoy muy molesto y enojado de verdad no mentiras pues me pareció muy chistoso y todavía que veo me parece aún más chistoso y y